El director de tránsito y vialidad del municipio de Aguascalientes, José de Jesús Rodríguez Benavides, dio a conocer que en lo que va del año se han emitido un total de 70.300 infracciones de tránsito, de las cuales 16.000 son por estacionarse en línea amarilla, principalmente en la zona centro. En el año que vamos a hacer un total de 70.300 infracciones aplicadas desde el día 1 de enero a la fecha. Entonces seguimos trabajando, seguimos procediendo y bien fundamentadas sobre todo lo que es lo interesante y lo importante. Recuérdense que por ahí se nos había salido un poquito de control los estacionamientos, sobre todo aquí en línea amarilla, sobre todo aquí en el área centro. El funcionario municipal señaló que después de las multas por línea amarilla estacionarse en línea roja, exceso de velocidad y no respetar las restricciones a las vueltas continuas son las multas más frecuentes entre los automovilistas que circulan en las calles del municipio capital. Ahora traemos un aproximado de 4.350 infracciones aplicadas. También aquí quiero resaltar que hemos acrecentado un poquito en comparación con el año pasado, después de que empezamos a aplicar la sanción por no respetar la vuelta con semáforo en rojo. Vuelta a la derecha o izquierda con semáforo en rojo. Entonces estamos aplicando ahí un aproximado de, haciendo un comparativo como de mil infracciones comparativamente a lo que va del tiempo, sí, comparativamente con el año pasado. ¿En comparación al año pasado las infracciones han subido lo que van de estos meses? Sí, a lo que me refiero, que la vuelta en semáforo roja, nosotros la estamos considerando dentro de la línea roja, sí, línea roja. Toda la línea roja se ha acrecentado con la aplicación de este nuevo artículo. Con exceso de velocidad también tenemos 5.000, aproximadamente 5.000 infracciones. Y eso se da precisamente en las vías rápidas, que es donde estamos también atacando y procediendo. Ahí tenemos operativos continuos y permanentes. Las instrucciones también del señor secretario son muy claras de que traigamos ahí el operativo, sobre todo en el día. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.